Con diciembre no solo llegan las fiestas y las compras, pues un estudio hecho por una empresa de tecnología reveló los artículos que se roban más en fin de año, entre los que destacaron los calzones o lencería entre los primeros lugares. De acuerdo con el análisis hecho por la empresa Alto México, en la época de fin de año los amantes de lo ajeno prestan atención principal en estos artículos para poder robarlos. Ropa, como playeras, pantalones, blusas y chamarras, ocupa el primer sitio de los artículos que se roban más en fin de año con 25%. En segundo sitio la empresa coloca a los dulces y chocolates dentro de los artículos que se roban más en fin de año, pues, según la empresa, los robos de confitería equivalen a 20%. Mientras que la lencería y ropa interior, en los que engloba calzones y calcetines, se coloca en tercer lugar, con 17%. Las bebidas alcohólicas también son parte de este listado de artículos que se roban más en fin de año, principalmente el whisky. En el mismo sitio, con 14%, se encuentra en los cigarros. Aunque en menor porcentaje, el maquillaje y los juguetes son blanco de estos robos en la época decembrina. Tanto los artículos de entretenimiento como los productos de belleza son robados en 10%. ¿Cómo le hacen para robar los artículos en fin de año? El mismo análisis señala que los amantes de lo ajeno ocupan diversos métodos para poder obtener estos artículos que se roban más en fin de año. Destacaron 5 modus operandi. Ocultar la mercancía entre sus prendas de vestir. Esconder los productos en bolsas preparadas o mochilas. Llevarse los productos puestos, como suceden en casos de ropa y zapatos. Emplean armas de fuego o algún arma blanca. Asaltos en estacionamientos. ¿Quiénes roban más los artículos en fin de año? La información que presentó Alto México señala que el principal perpetrador de los robos son los hombres con 64% de participación en los ilícitos. Mientras que las mujeres registran una participación menor de los delitos con 36%. Ambos género con un rango de edad de 18 a 30 años de edad. ¿Dónde son los robos en fin de año? El análisis de Alto México reporta que, al cierre de año, los incidentes se han concentrado en Ciudad de México 48%. Estado de México 35%. Nuevo León 9%. Puebla 5%. Tabasco 3%. Para la Ciudad de México detalló que las alcaldías que más presentan estos ilícitos son. Cuauhtémoc 29%. Izcapalapa 26%. Gustavo Amadero 14%. Benito Juárez 13%. Y en el Estado de México el municipio con más porcentajes y Catepec de Morelos con 27%. Intento.